Chicos, ¿qué tal? Vamos a grabar este task que consiste en ubicar el administrador de inversiones en un documento, ¿verdad? Básicamente nos entregan el nombre de una empresa y un link para nosotros realizar la búsqueda. Según las instrucciones, únicamente debemos revisar la sección 2 y la sección 3 de dicho documento y ubicar a ver si vemos dentro de esas secciones, a ver si están algunas de estas palabras que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar rápidamente. Entramos en el link, ¿verdad? Me abrió esta página, ¿verdad? Entonces, voy a la sección 2 y 3. La sección 2, o sea, las palabras que estamos buscando deben aparecer acá. Vamos a colocarlo un poquito más acá. Deben aparecer acá, al finalizar la sección. Acá, bien sea manager, bien sea cualquiera de las palabras que nos dieron allá en las instrucciones. De hecho, también las dan acá. Las vuelven a repetir acá. Son estas palabras que tenemos aquí abajo, ¿sí? Si aparecen algunas de ellas, es lo que estamos buscando. Entonces, en la sección 2, acá no aparece nada. En la sección 3, acá no aparece nada. Y en la sección 3, acá tampoco aparece nada. Y en la sección 4. Como no aparece nada, simplemente me voy y digo que no encuentro nada. Acá, acá debo dar una explicación del por qué. El link abrió, ¿verdad? Entonces, no voy a tomar esta que dice que el link está roto. Debo tomar esta que me dice que no encuentro ninguna referencia como manual. Y se acabó. Abrí el segundo link y me dio exactamente lo mismo. En el 2 no hay nada. Y en la sección 3 tampoco. Y se acabó. Entonces, colocamos que no y damos la misma razón de que no hay ninguna referencia. Ahora, para esta tercera, tercera, tercer documento, ¿verdad? Yo lo abrí y me da esto. Me voy a la sección 2. Acá no tengo nada. La sección 3, aquí no hay nada. Pero sigue la sección 3. Aquí no hay nada. Sigo bajando. Aquí no hay nada. Aquí lo vemos. Una de las palabras manager. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, como lo vemos acá, lo que vamos a copiar es este nombre de aquí. Le vamos a decir que sí. Podemos completar el task. Y vamos a pegar el nombre, ¿verdad? Esto no viene así. Esto viene así. Vamos a pegar el nombre. Entonces, seguimos buscando porque la sección no ha terminado. Entonces, seguimos buscando. Acá aparece otro. Porque esta palabra también me la dan. Entonces, esto, este nombre de esta empresa también iría. Simplemente le doy al más para que me agregue un campo y lo pego. Vuelvo y sigo buscando porque sigue todavía, ¿verdad? Ok. Estos que vienen así, con esta raíz aquí de sub. Estos no los tomen en cuenta porque no hay, esto viene siendo como otro rango, ¿no? Y no entra dentro de lo que estamos buscando. No por el hecho de que aparezca acá el nombre. Quiere decir que si no, esto es como otro cargo. Como decir, director y subdirector. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esto no va. Sigo bajando, esto tampoco va. Acá termina mi sección, pero dentro de la sección 3 todavía encuentro esta. Y entonces, copio este, este. Porque acá lo tengo. Acá lo veo. Entonces, pego el nombre también acá. ¿Sí? Básicamente eso. Entrar y revisar únicamente la sección 2 y 3. Y ver si están algunas de estas palabras. Y si están, voy a copiar el nombre de la empresa. Únicamente este. ¡Gracias! ¡Gracias!